El nuevo responsable tiene que recibir el estado de las cosas para el seguimiento y es un pequeño proceso de entrega y recepción interno entre la misma administración y en efecto lo vamos a coordinar nosotros. Entonces, las dependencias que desaparezcan o que se fusionen tendrán que entregar formalmente al nuevo responsable todo desde material, equipo, personal, asuntos en trámite, asuntos concluidos, etc. y sí lo vamos a coordinar nosotros. Apenas vamos a iniciar, gran parte de las modificaciones que se hicieron tienen que ver con el presupuesto de egresos que apenas fue aprobado el día de ayer y espero que hoy esté publicado para iniciar con los movimientos ya aprobados.